Pero sí, siempre apoyándonos. ¿Qué tal has visto a tu mamá en esta obra? ¿Cómo su desempeño? Pero no la he visto. No, no, es verdad que la voy a ver. Repito, porque estaba afuera y ella... ¿Dónde sale la música? Hay una canción, ¿no? Ah, este... Pero sí, ahora la voy a ver. Oye, ¿no has hablado con Eugenio Derbez sobre esta? Si le está afectando la huelga que hay en Hollywood y hay muchísimas producciones que ya se prepararon. No, no, la obra. Él creo que está ahorita en México, haciendo un proyecto. Sí. Pero no, no lo creo. Espero verlo pronto. Oye, ¿qué has hablado mucho? Se rumoró que estarías en la casa de los famosos. ¿Estarías en un reality show donde fueras vigilado en las 24 horas? A mí me costaría muchísimo trabajo. Mira, nunca digas nunca, pero no creo. ¿Por qué? Pues porque soy muy, muy picky con muchas cosas. O sea, con el baño, con las regaderas, con la privacidad, con la convivencia extrema. No sé, creo que es algo que se me complicaría mucho. Pero hiciste un reality con la familia que conoces de toda la vida, con compañeros que de repente nada más te topas en los pasillos o gente que no conoces. ¿Ya lo han visto con Bárbara Torres que ha sufrido mucho con la salud mental? ¿Qué ha tenido ahí varias situaciones complicadas? Pues mira, yo conozco a Bárbara fuera de la casa y la quiero muchísimo y es una gran mujer. Obviamente yo creo que adentro de esa casa, con ese experimento tan fuerte, te ha de sacar cosas que no sacas acá afuera. Entonces, yo nada más espero que ella esté bien, que salga bien y si no, pues terapia. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto la casa? ¿Has visto? ¿Le sacas la vuelta? ¿Para qué te enojas? Luego sale peor. Eres bien quemado ahí. Desde allá se acaba acá se ve, pero ¿cómo que andemos nosotros con nuestra cámara? ¿Habrá más viajes con los cervezas? ¿Verdad que tu mamá quiere apuntarse en un viaje? Ya le dije, estamos en eso, a ver si sí quiere. Yo espero que sí quiera. ¿Ya lo comentaste con tu papá? No, eso no, pero es una negociación de las dos partes. ¿Más viajes con los cervezas después del de Jamaica? Pues estamos en eso. Este, veremos. Oye Eduardo, también señalaron a Bárbara por Transcóbica porque dijo...